¡Aplausos! También quiero enviar un beso a Ismael de la tienda Valentina Por todas estas cosas bellas de Navidad, como Star Wars de Navidad Así que vamos todos a mandar el beso de Ismael, Valentina en Atorrey Vamos a enviar el beso a Ismael ¿Todavía estamos peor? Bueno, y quería enviar un saludito que se encuentra por aquí Este famoso estilista de Miami ¡Sammy! Recordándoles que Sammy tiene su salón en el Hotel Radisson de Miami Y precisamente quiero desde aquí felicitar a Sammy Porque ha lanzado un sistema de belleza para el cuidado del pelo precioso Y sé que va a tener un éxito muy grande con este nuevo proyecto Que se ha lanzado él de ese sistema de belleza Así que felicidades a Sammy, caramba Y ya saben, la semana que viene, pero antes quiero desearle a todos Ya les decía al principio del programa, pero quiero desearles una feliz Navidad Todos con su familia Y que este año que viene traiga muchas cosas maravillosas Todo lo que sueñan Pero sobre todo, que esté toda la familia unida Porque es lo más bello del mundo Y es lo que nos da la felicidad real Así que un besote para todos ¿Dónde estará mi amor Esta noche de paz De nuestro Redentor Que triste que ve mi arbolito El héroe que duela son lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste Y juntos lloramos Nuestra soledad